Los 6 mejores tocadiscos de vinilo, descubre la mejor música de todos los tiempos. Acabo de comprar el tocadiscos Bluetooth con estéreo altavoces de 33 barra 45 barra 78 RPM y estoy muy contento con él. Es un equipo de audio de alta calidad y con un diseño moderno. Me encanta que tenga la capacidad de convertir vinilos a MP3 y grabar en una memoria USB. También es compatible con cassettes y radio, lo que me permite disfrutar de todos mis viejos discos favoritos. El sonido es excelente y los altavoces me permiten escuchar mis canciones con un gran volumen. Además, el control remoto me permite cambiar de canción desde cualquier parte de la habitación. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este tocadiscos a cualquiera que esté buscando un equipo de audio de alta calidad. Acabo de comprar el tocadiscos Bluetooth de 3 velocidades con altavoces estéreos incorporados y estoy muy contento con la compra. El diseño es moderno y elegante, y el producto se siente de calidad. Me encanta que tenga la opción de conectarlo a través de Bluetooth, así como también DERKA barra AUX SIM barra auriculares. El sonido es muy bueno, con una excelente calidad de audio. El tocadiscos es fácil de usar y muy divertido. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un tocadiscos moderno. Recientemente compré el DigitNow. Tocadiscos plato giradiscos plato vinilo 33 barra 45 barra 78 RPM, maleta portátil con dos altavoces integrados, grabador de vinilo a MP3, USB reproductor MP3, entrada AUX SIM, negro. Estoy muy satisfecho con mi compra, el producto es de muy buena calidad y cumple con todas mis expectativas. El diseño es moderno y compacto, lo que me permite llevarlo a cualquier lugar sin problemas. Los altavoces integrados tienen un sonido excelente, y el grabador de vinilo a MP3 me permite escuchar mis discos favoritos en mi teléfono o computadora. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un buen tocadiscos. Recientemente compré este tocadiscos Bluetooth de vinilo con altavoces estéreo. Estoy muy contento con mi compra. Es un gran tocadiscos con muchas características útiles. El convertidor de vinilo LP a MP3 con CD es muy práctico, y me permite escuchar mis discos favoritos en cualquier lugar. También me gusta mucho el reproductor de casete, la radio FM y la entrada auxiliar. Las tomas de auriculares son una gran ventaja para escuchar música sin molestar a los demás. El diseño es moderno y elegante, y los altavoces estéreo ofrecen un sonido de gran calidad. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este tocadiscos a cualquiera que busque un equipo de audio de alta calidad. He comprado el tocadiscos de vinilo FIDE para mi colección de vinilos y no me arrepiento. Está construido con materiales de buena calidad y es muy fácil de usar. La conexión Bluetooth es perfecta para escuchar música desde mi teléfono, y la salida ARCA es ideal para conectarlo a mi sistema de sonido. Me encanta la apariencia vintage y los dos parlantes estéreo incorporados suenan increíblemente bien. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté interesado en un tocadiscos de vinilo de alta calidad. He estado usando el DigitNow. Gira discos estéreo Prato giratorio por un par de semanas y estoy muy contento con el producto. El diseño es moderno, con una gran variedad de colores para elegir. El Prato giratorio es muy fácil de usar, con una velocidad de 33 barra 45 barra 78 RPM. Los altavoces incorporados suenan muy bien, con un sonido estéreo de alta calidad. El DigitNow. Gira discos estéreo Prato giratorio es una excelente opción para aquellos que quieren disfrutar de la música de vinilo. Lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.